Me disculparéis si me emociono, es que hacía tiempo, hacía tiempo que no vivía la esencia de el original The Walking Dead. ¡Hey, qué pasa! ¡Soy bienvenidos! Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos al vídeo semanal comentando el capítulo de The Walking Dead. Ya estamos en el capítulo número 21 titulado Puesto 22. La verdad no podían haber jugado más con los numericos en el 21 que se llame 22, pero bueno, así está el temita. Y es que ya solo faltan 3 episodios para concluir la mítica serie de The Walking Dead. Ya sabéis que estos vídeos son cortos porque al final condensar esos 40 minutos en un vídeo, pues al final no se puede hacer mucho más largo si no quieres meterte directamente en hacer un resumen del capítulo. Y es que lo que puedo destacar más de este episodio es que he vuelto a sentir la esencia de The Walking Dead. He vuelto a sentir cuando The Walking Dead era top y he vuelto a sentir, bueno, lo que me hizo a mí convertirme en un hardcore fan de la serie. Porque aquí dejan de lado la diplomacia, las conversaciones con personajes random, la propia vida que se podía vivir en Alejandría, en Hilltop, en la mancomunidad. Aquí volvemos al bosque, volvemos a la supervivencia, volvemos a la tensión de que te pueda parecer un caminante en cualquier momento y estropearte un plan. No sé, a mí me ha encantado y es lo que digo, hemos vuelto a los orígenes y este fin de temporada, iba a decir, pero básicamente fin de serie parece que va a tener ese tinte, esa pincelada original y a mí, por ejemplo, creo que me va a convencer muchísimo sin saber exactamente por dónde van a ir los tiros. Pero si tienen los tintes de este episodio, excelente. Para ponernos en situación, recordamos que la mancomunidad o Pamela había secuestrado a toda la gente que era conocida de Eugene para llevarlos a algún lugar que se desconocía como tal. Los personajes que habían sobrevivido a esta encerrona eran Carol y Daryl, los cuales estaban planeando el rescatar a sus amigos. Dentro de este capítulo nos dividen en diferentes arcos. Por un lado tenemos a Carol y a Daryl persiguiendo al famoso tren que nos habían comentado en el capítulo anterior donde en principio hay alguno de nuestros amigos y sobre todo donde está encerrada Connie, que es vital rescatarla y veremos básicamente cómo les persiguen con un jeep y cómo, digamos, rompen las vías del tren para retenerlo y poder hacer una emboscada y poder salvar a los colegis que estén ahí encerrados. Eso es un poco el arco de Carol y Daryl al principio del capítulo. Luego por otra parte tendremos a los personajes de Rosita, Gabriel y Maggie, los cuales están encerrados en un solo camión y podremos ver cómo Maggie se despierta. Viviremos el momento más falso de todas las temporadas, de las 11 temporadas de The Walking Dead cuando Maggie rompe unas bridas así, ¿vale? Eso no es Luke Cage. Y bueno, básicamente ahí el arco se dividirá un poco porque Gabriel y Rosita consiguen saltar del camión a tiempo en cambio Maggie no y se choca el camión y tiene una experiencia un poco así religiosa con un zombi niño. Bueno, se separan pero al final se empiezan a unir caminos y eso hará que en un momento dado tengamos a Carol, a Daryl, a Gabriel, a Rosita y a Maggie todos juntos listos para salvar al resto de sus colegis que básicamente son pues Ezequiel, Negan, la mujer de Negan, la hermana de Connie y compañía que estarán digamos ya dentro de un autobús que les llevará a la zona chunga, a la zona cero. No sabemos muy bien aún nada porque todo tiene mucho misticismo, parece una especie como de campo de trabajo forzado donde se limitan básicamente a limpiar vías del tren para digamos, imagino, expandir la posibilidad de que este tren se vaya moviendo por todo el país y ahí será otra vez donde ese grupo tenga que planear la forma de destruirlo todo, de escapar y poder volver a juntarse con sus amigos. Ya os digo, todo empieza a ser un poco más frenético, quedan tres episodios y al final lo que quieren es poner en contexto a ciertos personajes en peligro y a otros tantos haciéndola de salvadores entre el bosque y con diferentes tipos de artimañas. A mí me ha gustado mucho, hay zombies, hay caminantes, ha habido sangre, ha habido gore, ha habido tiroteos, ha habido persecución, ha habido sigilo, ha habido el típico momento así como de redención porque unos soldados que han sido apresados y están heridos de muerte empiezan a revelar información sobre el puesto 22, que supuestamente es ese puesto tan peligroso donde están llevando a Connie y que si la llevan ahí la van a matar. Pero bueno, el capítulo termina con un cliffhanger entre comillas guay porque ya conseguimos juntar a la gran mayoría de nuestros colegis y digamos que todo termina con la intención de ir a por Pamela a full, en sigilo, sin que ella se lo esperen y matando a todo Cristo. O sea, me estoy esperando un Woodbury 2.0 y básicamente creo que eso va a ser un poco el desenlace de la historia. Pienso que un capítulo será salvar a los colegis del campo de refugiados, otro capítulo será más o menos el tema del juicio de Eugene y compañía y imagino que el capítulo final será directamente atacar a Pamela, destruir lo que haya que destruir de la mancomunidad y luego ya en cierto modo imagino que será cada uno tomar un camino o algo por el estilo. De momento no está habiendo mucha muerte, no sé si ya en los tres últimos episodios matarán a alguien pero sin duda alguna el cliffhanger tocho de que digamos han montado un campo que creo que el campo de refugiados es este, es lo que antiguamente era Alejandría se viene la locura porque ellos conocen perfectamente a Alejandría y por eso Maggi termina diciendo como que no nos van a ver ni llegar, no se lo van a ver venir. Entonces tengo muchas ganas de ver el episodio número 22 de la temporada 11 que se estrena la semana que viene. Así que nada chicos, esta ha sido la mini review del capítulo de The Walking Dead. Así que ahora que ya sabéis lo que pienso, y tú, concretamente tú, tío. ¡Gracias!